MOTER MOSQUITO NO PARSE NO ME GUSTO UN CULO PARSE ESCUCHE ES QUE LA LECHONA PARSE NO PAPI CULO DE MALA CANCIÓN NO PAPI PURA POLÍTICA Y QUE QUERES O QUE PURO R.C.N AHI CARACOL PARSE NO QUE LOCHE A MI ESTA ME PARECIÓ BIEN ÁSPERA PÓNGALA PUDO AH PERO ESTE ESTÁ BUENO PUENTES QUE PUES QUE SOCIO VAMOS A SU UNA BANDA Y LE HACEMOS LA COMPETENCIA O QUE BREE BREE PA LAS QUE SEA EL SERiredo PRINT PUTA QUE ESTAS HazEN ACA QUE ESTAS HACIENDO ACA ¡Gracias!